Si los goles fueran puntos, Bolívar ya estaría clasificado a la siguiente fase. Ya no se tendría que jugar otro partido. Sí, estamos felices y contentos por la victoria. Siempre es una felicidad cuando un equipo boliviano gana, y mucho más si es por goleada. Bolívar repitió goleada por segunda Copa Libertadores consecutiva. Fue hasta Chile para hacerle 4 goles a Palestino. En el partido se pudo ver a un Chico da Costa y un Bruno Sabio a gran nivel, realizando el desequilibrio para la victoria. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos. En este video vamos a ver el resumen y analizar el partido de Bolívar vs. Palestino. Que sin mucha complicación, Bolívar logró conseguir 3 puntos de visitante. Y se pone primero en su grupo, ya que en el otro partido, Millonarios y Flamengo empataron. Antes de esta última versión del Bolívar, cuando en muchos partidos de anteriores versiones de la Copa Libertadores, salía de visita, siempre nos quedábamos con el Easy. Y si tan solo hubiera cabeceado, y si tan solo hubiera soltado el balón, otra hubiese sido la historia. En este partido, no. En este partido se vio un Bolívar con personalidad, que no se fue a meter en su área, sino fue a proponer. Se paró fuerte desde el primer momento en la cancha. El director técnico, Flavio Robato, sabía que Palestino iba a comenzar con todo el encuentro. Bolívar manejó los hilos del partido e hizo los goles en momentos claves. Cuando Palestino crecía, tanto en dominio de balón como en llegadas. Además, se vio un Bolívar ordenado tácticamente, en el primer tiempo cediendo el dominio del balón al rival, pero siempre alerta, sabiendo que en cualquier momento saldría de contragolpe. Como todo partido con equipos chilenos, al comienzo del encuentro, Palestino fue muy incisivo, moviendo rápido la pelota, tratando de hacer transiciones rápidas, tratando de hacer jugadas que compliquen la salida de Bolívar, y entre eso, encuentre algún error para ponerse en ventaja. Palestino llegó con todo al primer partido, equipo que tuvo el dominio del balón, y también tuvo remates, que para la suerte de Bolívar no tuvieron puntería. Pero el local también tuvo errores, ya que al minuto 21 hubo una equivocación en la salida de Palestino, que Ramiro Baca termina la jugada con un remate que desafortunadamente no fue gol. Pero tan solo dos minutos después, en otro ataque de Bolívar, un centro que vino de la banda derecha, Chico da Costa baja la pelota con la cabeza para Saucedo, el defensor de Palestino le hace una falta. Simplemente lo empujó, y penal para Bolívar. Este sería el inicio de la noche desagradable que tendría a Palestino. Da Costa hizo el primer tanto, un Da Costa que sigue con su racha goleadora. Recordemos que contra Oriente, antes de este partido, hizo un hat-trick en el Hernando Siles de La Paz. A partir de este gol, Bolívar creció, proponiendo más velocidad en las transiciones. Se vio un lampe seguro, brindando esa seguridad que siempre se le exige a los arqueros. El equipo local propuso el mismo juego, no sintió el golpe y se fue con todo al ataque, logrando entradas claras de gol, que no pudieron ser concretadas. Ahí, un punto alto de este partido que debemos destacar, también es la de Bruno Sabio, que siempre es un jugador clave en este equipo. Clave por su desequilibrio y gambeta. En este partido, estuvo conectado muy metido, logrando tiros libres cerca del área rival, y que de uno de sus desequilibrios, llega el segundo gol, con un remate de tiro libre de Ramiro Baca, y otra vez, Da Costa peinando el balón al segundo palo del arco, logrando así su segundo gol en su cuenta personal. En otro video, habíamos mencionado la figura tan importante que es Da Costa, en este equipo. Literalmente, es la carta de gol del Bolívar. Es el jugador que siempre aparece en los momentos más complicados. Pero el segundo gol pasó a ser un punto de inflexión, ya que, minutos después, expulsan a Román de Palestino, por una falta contra Da Costa. Segunda amarilla y fuera en los minutos de adición. Lo que pensé en ese momento, para el segundo tiempo, fue que entre Patricio Rodríguez por Algarrañaz, porque Pato Rodríguez te da más jugadas, te arma el juego en el ataque, y con un hombre menos, era seguro que se podía ganar por goleada. Y en el segundo tiempo, como se esperaba, llegó el tercero en el minuto 60. Empujaron a Ramiro Vaca en el área, y con un rebote incluido, Sabio hizo el cero de penal. Hasta ese momento, Bolívar dominó completamente el partido. A ver, si contabilizamos las jugadas de gol que creó Bolívar, podría decir, sin miedo a equivocarme, de que mínimamente este partido se podía ganar por media docena o más, ya que Palestino no fue un rival, no presentaba ninguna amenaza. Bolívar hizo lo que quiso, y producto de eso, llegó el cuarto y el posterior resultado definitivo. Sigo teniendo en mi cabeza que se podía ganar por un marcador más abultado. Pero bueno, Bolívar cumplió el objetivo, fue a sacar puntos valiosos de visitante y un marcador de 4 a 0, que recordemos, el año pasado, también por la Copa Libertadores, Bolívar goleó por el mismo marcador a Cerro Porteño de Paraguay de visitante. Entonces, por segunda copa consecutiva, Bolívar repite el resultado. Ahora, ya se debe pensar en el próximo partido de esta copa, que va a ser contra Millonarios de Colombia, de local, en el Hernando Siles. Si bien, hay un partido de liga pendiente para este fin de semana, tenemos que hacer énfasis de que Bolívar ya está clasificado a la siguiente ronda del torneo local. Entonces, pienso que ese partido, Bolívar lo va a jugar con suplentes, pensando en darle descanso a los jugadores titulares para el partido contra Millonarios. Eso fue todo por el día de hoy. Gracias, nos vemos en otro video. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, para estar pendiente de todos los videos que se suba en este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!